hola chicas y chicos cómo están es Alessandra que ha venido a mi estudio para hacer hoy de un maquillaje al que yo considero que son ojos súper sensuales por si acaso voy a listar todos los productos en la cajita de descripción del vídeo vamos a hidratar la piel de Alessandra con el Ember Lease pasando a los ojos voy a colocar esta sombra en crema ese es un Paint Pot en color Soft Ochre de la marca MAC y vamos a ponerlo en todo el párpado desde la base de las pestañas hasta el hueso de la ceja ahora voy a tomar una sombra de Kryolan esta se llama TV Brown es un marrón cálido y la vamos a poner en el cóncavo vamos a comenzar primero por la esquina externa del ojo y luego vamos yendo en movimientos tipo va y ven llevando el color un poco más difuminado vamos a colocar una segunda capa de esta misma sombra marrón mate aquí en la parte externa del ojo esto le va a dar un poquito más de profundidad al cóncavo y también va a levantar el ojo un poquito más hacia arriba ahora voy a tomar otra sombra de la marca Kryolan esta se llama Highlight también es mate es de color hueso y esta va a ir en el hueso de la ceja y vamos a comenzar a difuminarlo para que se mezcle con la sombra marrón y quede el efecto súper difuminado ahora voy a tomar otra sombra de Kryolan esta se llama Black es negra también es mate y la voy a tomar con una brochita de mac esa es una 266 es una brocha biselada y para hacer el gatito voy a hacerlo con el ojo abierto primero voy a ver desde dónde hasta dónde puedo llevar el delineado fíjense y ahora lo voy a conectar con la línea de pestañas inferiores vean cómo voy bajando conecto a la pestaña a la línea de pestañas inferiores y lo voy perfeccionando para que quede un poquito más intenso el delineado voy a mojar mi brochita y voy a tomar un poquito más de sombra y van a ver ahora qué intenso se ve el color una vez que la brocha está húmeda no mojada chicas sino húmeda por favor vean vamos a intensificar el color del delineado pasar ahora al otro ojo también voy a delinear los ojos de alessandra con un delineador negro para que esto quede súper súper agatado ahora voy a pasar a la base todavía no voy a terminar los ojos tengo esta star foundation de dior en color 21 voy a comenzar a aplicarlo con una brochita pero luego voy a tomar otra brocha para difuminar y retirar el exceso porque no quiero que la piel quede tan tan llena de base vean como la brocha se llevaba la mayor cantidad y solamente queda una leve pátina de base dando la impresión de que es una segunda piel ahora voy a tomar un corrector de ojeras este es de la marca NYX y últimamente estoy haciendo esta técnica que me encanta que es colocar un poquito del corrector acá en la parte de abajo detrás de la mano y tomando esta brochita de Inglot que tiene esta forma súper peculiar vean como termino de colocar abajo fíjense es perfecta esta brocha para colocar el corrector y para marcar un poquito más el delineado vean como el delineado ahora queda un poquito más marcado y luego lo difumido ahora vamos a esculpir el rostro para eso tengo el MIX WONDER STICK que por un lado tengo la parte para esculpir y por el otro lado tenemos el iluminador vean este es un producto realmente súper cómodo es excelente lo recojo un poquito con mi esponja y lo aplico acuérdense chicas de colocar el escultor debajo del pómulo no encima sino abajo ok luego voy a tomar el mismo corrector pero esta vez si desde el aplicador para esculpir la nariz de Alessandra ahí la voy difuminando con una brochita y luego tomando el otro extremo el iluminador vamos a iluminar los pómulos el centro de la nariz centro de la frente y lo vamos a difuminar ahora vamos a sellar todo con una leve cantidad de polvo suelto estos son los INGLOT LOOSE POWDER el color es 11 vamos a colocarlo acá primero para sellar un poquito el corrector y luego vamos a sellar el resto del rostro luego voy a tomar un iluminador en crema o líquido este es de la marca BECCA y lo vamos a poner solamente en el hueso del pómulo en la parte superior ahora voy a rizar las pestañas de Alessandra voy a colocar máscara y al final voy a colocar unas pestañas Red Cherry número 217 que te van a ver el antes y después esas son las pestañas naturales de Ale y ahora este es el efecto con pestaña postiza super sexy esos ojos y ahora solamente voy a peinar y a fijar las cejas de Alessandra voy a hacer con este NYX Mascara para cejas voy a peinarlas para arriba esto las va a fijar en un mismo lugar y les va a dar una leve leve definición ahora voy a pasar a los labios y voy a hacer dos colores de labios chicas voy a poner primero este lip matte en color Stockholm de la marca NYX es color nude prácticamente lo voy a poner en todo el labio y al final del video voy a colocar un color super intenso para que vean digamos la versatilidad de este maquillaje porque este maquillaje puedes llevar los labios nude se ve bien puedes llevar los labios super oscuros y se va a ver bien también ok voy a poner un poquito de lip gloss o brillo labial este es de la marca KIKO también es de color nude y lo vamos a poner en todo el labio y listo chicas y chicos ese es el final del primer maquillaje y como pueden ver es un make up que de verdad te da una mirada super fuerte pero muy muy sensual este de acá es con los labios desnudos como les digo que yo creo que es un poquito como más recatado pero van a ver al final del video lo lindo que queda con un labial de la marca Anastasia con un color además muy particular y muy fuera de lo común utilicé el labial de Anastasia Beverly Hills este de acá que se llama Vintage y vean el color y listo chicas y chicos espero les haya gustado no olviden de suscribirse a mi canal síganme por Instagram y denle like a mi página de Facebook chau 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 Gracias por ver el video.